...que dejen de representar la popular historia del mundo. Tengo una selección de adornos religiosos. ...nuevas acuñaciones de monedas de mínimo valor por toda la ciudad. Los consejos de los distritos y la mayoría de los comercios miembros de los gremios... ...ponen de las escalas necesarias para las especificaciones. ...que dejen de las escalas. ¡Speed! ¡Speed! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame vivir, por favor Déjame vivir, por favor Déjame vivir, por favor Déjame vivir, por favor Déjame vivir, por favor